¡Holi! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume Y una semana ya sin grabar video Y quién sabe cuánto tiempo ya sin vernos así mutuamente ustedes a mí y yo Bueno, yo no los puedo ver, pero pues, ajá Los que me siguen a través de mis redes sociales Saben que estuve en Jalapa unos días Estuve por ahí compartiendo algunas fotos Y por eso es que en estos días no he tenido tiempo de Ni siquiera de ver las noticias de K-Pop Las pocas que he visto se las he compartido a través de Twitter Por lo regular cuando no subo video Comparto mucha información A través de todas mis redes sociales Quiero enseñarles algo que me llegó hace algunos días Esto, si ustedes quieren saber qué es esto Y qué vamos a hacer con esto Esténse al pendiente de los próximos videos de este Y de mi segundo canal Porque por ahí les voy a estar avisando Qué onda con ese paquetito Dicho esto, ahora sí Vamos a comenzar con las noticias del día de hoy Porque es que la verdad he abandonado un poco Y hay un chorro de noticias Hay mucho chisme de Corea del Sur que queremos saber Y pues vamos a comenzar con las notas del día de hoy ¿Qué tal están? ¿Me extrañaron? La verdad es que sí les hizo falta el chisme coreano, ¿verdad? Disculpen por estar tan ausente de las noticias Pero he tenido un poco de saturación en mis tiempos Y me fue imposible grabar videos Pero ya estamos aquí con algo nuevo Y qué mejor que iniciar este chisme de Corea del Sur Con una nota bastante, bastante impactante Y es que como recordarán Hace unas semanas atrás Se anunció que la ex integrante de FX Zuli Y el cantante Choi Sa Habían terminado su relación Aunque ninguno de los idols quiso hablar sobre el tema Se informó que ambos habían quedado como amigos Pero tampoco se mencionaron los motivos del rompimiento Pero la curiosidad y la mente tan rápida De los internautas coreanos No tardó en sacar conclusiones sobre la ruptura Y una de las más populares fue el rumor Sobre la relación que hay entre Zuli Y el integrante de Big Bang, G-Dragon Así es, todo esto inició cuando un internauta Explicó su teoría sobre un par de anillos Que ambos idols estaban ocupando En unas fotografías que cada uno subió A sus respectivos Instagrams Más tarde se unieron más internautas Alegando que ellos habían viajado juntos En primera clase de una famosa aerolínea Estos rumores fortalecieron la idea De que Zuli y Choi Sa Habían terminado su relación por causa de G-Dragon Las agencias de ambos idols han negado ya este rumor Y YG, agencia de G-Dragon Ha declarado que todos estos rumores son mentiras Y que G-Dragon no tiene ningún tipo de relación con Zuli Más que una amistad Que los anillos son recuerdos que un amigo en común les regaló En el pasado YG añadió que G-Dragon se encuentra trabajando en su nuevo álbum Mientras tanto, SM Entertainment, agencia de Zuli También negó este rumor En otras noticias La actriz Parchine en días pasados Anunció que estaría participando en el video musical de Jung Jung Il Para su tema Wish En el concepto de este nuevo video Se muestra a Parchine experimentando dolor con el amor Al parecer la historia sobre el video Va sobre el dolor que sufren las personas tras una ruptura amorosa En otro tema La actriz ha mostrado su apoyo a la carrera musical de su amigo Jung Jung Hyun Pues recientemente a través de su cuenta de Instagram La actriz subió una captura de pantalla De una de las canciones del nuevo álbum del cantante Donde además de elogiar el trabajo de Jung Jung En la descripción Ella también escribió algunas etiquetas y lo mencionó Ambos idols son muy buenos amigos desde el pasado Ya que en varias ocasiones se les ha visto salir juntos en plan de amigos Y mientras Parchine trabajaba en el drama Doctor Jung Jung le envió un carrito de comida Y Parchine también le envió comida mientras promocionaba un álbum Girls Day está listo para volver Y el pasado 14 de marzo El grupo terminó de grabar su próximo lanzamiento En este nuevo comeback El grupo está dispuesto a arrasar con las listas musicales Y demostrar que siguen siendo un grupo de talla internacional Con un gran poder en el mundo de la música Para muestra de ello El grupo regresó a trabajar con el productor Ryan Jung Quien ha trabajado para artistas como EXO y Taeyeon Este productor es conocido por producir numerosos éxitos Pero la relación de Girls Day con él no es nueva Ya que Ryan se encargó de que Girls Day sea el grupo que es ahora Ellos se conocieron hace 10 años Y ahora nuevamente trabajan para lo que será el próximo comeback El productor aseguró que este nuevo tema de las chicas Será un número uno y lograrán ganar varios premios Es una canción que solo este grupo puede interpretar La fecha de lanzamiento será el día 27 de abril Con un nuevo mini álbum Por el momento el grupo ha comenzado a preparar el nuevo MV Para el tema de promoción Por otro lado reciente información dada a conocer por medios coreanos Revelan que el gigante del internet en Corea del Sur, Never Ha invertido más de 88 millones de dólares en YG Entertainment Lo que convierte a Never en el segundo accionista más grande de la compañía Never es un buscador y sistema de internet en Corea Propietario de Line Un servicio de mensajería instantánea Principal competidor de Whatsapp en Asia También bajo su mando está BeLive Una aplicación de K-Pop que hace transmisiones y programas en vivo de los idols de K-Pop Y Snow, la competencia asiática de Snapchat Con esta inversión YG Entertainment se convierte en un líder de la ola Hallyu en el mundo entero Por último, ustedes han escuchado el nombre de Dreamcatcher Pues es un grupo de K-Pop relativamente nuevo Que en su carrera cuentan con un single regular, un single digital y un mini álbum En la actualidad el grupo se está siendo conocido por realizar diversos covers De famosos grupos de K-Pop como Big Bang Y recientemente la legendaria canción de Girls' Generation Into the New World Y pues bueno, esas fueron algunas de las noticias del día de hoy Espero les hayan gustado Aquí abajo en los comentarios díganme cuáles de estos ya sabían Cuáles les llama más la atención También acá abajo si ustedes quieren que yo hable de algún tema en especial O que haga algún tag o un reto También déjenmelo También síganme en todas mis redes sociales Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links Para que me sigan Y voy a estar subiendo algunos videos a mi segundo canal Sobre las salidas que he estado haciendo Para que ustedes las vean Y compartamos algunos momentitos juntos Y la verdad es que estoy muy emocionado de volver a grabar Porque cada que dejo de hacerlo siento feo Porque pues ya estoy acostumbrado a grabar y esas cosas Y también a enterarme de chisme de Corea del Sur Esta semana voy a estar subiendo varios videos Y ya voy a tratar de regresar a la normalidad en el canal Esperemos y esta semana tampoco me dejen mucha tarea en la universidad Porque también esa es otra de las cosas Esténse al pendiente del canal Porque este fin de semana voy a tratar de subir varios videos Y les voy a informar que va a pasar con ese paquete que les enseñe Y pues nada, dicho esto Nos vemos hasta el próximo video Bye bye Chau!